Si me va a querer, si me va a querer, si me va a querer, me lo dicen, si me va a querer, 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 me lo dicen, si me... ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Gracias! 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 Muy buenos días, estimado Ulises. Muy buenos días al general Elaya, igualmente al compañero aquí presente. Pues para mí también es un honor compartir con usted. Ha sido casi tradicional que me inviten a este programa del 24 de diciembre. Creo que solo como en dos ocasiones, por diferentes razones, no he participado. Así es que es un honor para mí. Muy fría toda la mañana, pero hicimos el esfuerzo de compartir. Gracias, Ulises. Gracias, pueblo hondureño. Y aquí estamos para compartir sentimientos, ideas, tristezas, alegrías de todos. Y usted siempre viene, siempre atiende la invitación y casi siempre baila, Doris. Lo que pasa que hoy ya la banda la tenemos en las afueras, pero como dicen, el baile, la energía, la alegría se lleva adentro. Así es, tengo que compartir con los amables televidentes y con ustedes que este año va a ser un poco difícil, es un poco difícil para mí porque perdí a mi mamá. Entonces, lógicamente, pues, no me siento tan contenta, pues. Aunque yo sé que ella está en el cielo y todo, pero, bueno, perder a una madre es muy duro. Pero aquí estamos y ella siempre me decía que tenía que ser fuerte, no tener miedo y seguir adelante. Y los retos que les vienen, pues, son retos bastante, bastante fuertes, retos que, pues, en alguna medida el nuevo gobierno lo va a afrontar. ¿Quién no conoce a Doris Gutiérrez, su trayectoria, su compromiso con el país, su comprobada honorabilidad? Mientras fue diputada del Congreso Nacional, regidora de la comuna capitalina, una mujer acostumbrada a rendir cuentas. Y esta es una carta de garantía para el próximo gobierno. Así es que las gracias, Doris, por estar siempre acá. Yo sé que usted siempre nos acompaña, siempre es una, pues, un auxiliar dentro del trabajo que hacemos nosotros los comunicadores sociales. También tengo al general Manuel Zelaya, es el comandante general del Cuerpo de Bomberos. Les aclaro, la banda que vieron de inicio, es del Cuerpo de Bomberos, es la banda Big Bang. Ustedes vieron ahí que está conformada de hombres y mujeres, la equidad de género, decía el general ahí, en esa banda. Buenos días, general. Muy buenos días, licenciado Aguirre. Muy buenos días, señora diputada. Tras mis un gran placer compartir este set con usted, igual que con el doctor Mejía. Licenciado Aguirre, quiero agradecer por esta invitación. Recibí el día de ayer y hoy, pues, estamos presentes acá en este 24 de diciembre para poder compartir algunas medidas de prevención con el pueblo hondureño y dar recomendaciones que puedan poner, más que todo, dar seguridad a la población hondureña, ya que todo el mundo se afana con el 24 de diciembre, con el 31 de diciembre. La realidad es que vendrán muchas fechas importantes como estas y efectivamente, pues, el Cuerpo de Bomberos está activado, trabajando con una serie de actividades en aras de la prevención y la seguridad de la vida humana y los bienes materiales, tanto públicos y privados. En esa medida, pues, estamos activados y en esta mañana, pues, también me hago acompañar de la Big Bang. Una nueva oportunidad que se dio en el Cuerpo de Bomberos en el 2005 y que ha deleitado, hemos estado en estos días, sobre todo en los asilos de ancianos, llevando un rato de alegría, porque la verdad es importante que este es una noche, este es un día de compartir, este día de advenimiento, y yo creo que es justo llevarle a esas personas de la tercera edad a estos asilos de ancianos para que puedan sentirse alegres aunque sea un rato y esa es la mejor intención de todos los bomberos de Honduras. Bueno, gracias, gracias, general, por sus palabras. El doctor Omar Mejía, director de la Fundación Hondureña del Niño Quemado en una fecha donde inevitablemente, doctor, inexorablemente habrá pólvora. Aquí la recomendación es, pues, los padres de familia tomar todas las medidas porque, bueno, se trabaja de cerca con los casos de los niños cuando llegan quemados por pólvora y es bastante doloroso. Y la idea de compartir este programa el día de hoy es trasladarles algunas recomendaciones que serán válidas porque la quema empieza en el mediodía y es ya mucho mayor en horas de la noche. Buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días, hogadores. Por la invitación, mi general Celaya, que siempre hemos andado para arriba y para abajo con él en todas estas situaciones de las quemaduras y el efecto de la pólvora. A todo el país, pues, las recomendaciones que vamos a dar hoy son muy importantes. Recuerde que las quemaduras en niños son 100% prevenibles. Un saludo a Renato a la distancia también y orgulloso de estar nuevamente con usted año a año. Ya vamos varias navidades compartiendo este espacio de frente a frente y agradecer, pues, la oportunidad que nos dan como Fundaniquén, que es la Fundación de Atención a Níos Quemados, en la cual hemos desarrollado una actividad muy importante para la prevención, el manejo y curación de los niños que sufren quemaduras. Bueno, la diputada Rodríguez Gutiérrez, empezar por decir, diputada, que el ambiente favorable para celebrar una Navidad con alegría, en armonía, porque el temor antes de las elecciones generales es que se podía pasar una Navidad hasta confinados y no por el COVID, no por el coronavirus, sino que por el ambiente social que muchos creían iba a estar crispado. Sin embargo, las cosas fueron diferentes y estamos, creo, en una de las Navidades con muchas más expectativas de los últimos años, con una Navidad, una fecha como esta, con mucha más esperanza entre los hondureños. Y vea, esa esperanza está cifrada precisamente en ustedes. Y cuando le digo en ustedes es porque en el Poder Ejecutivo habrán tres cabezas, que es la presidenta electa, el designado Salvador Narrala y usted. Aquí, mire, dos mujeres y Salvador Narrala que estarán al frente del Poder Ejecutivo. Y eso creo que es como lo más rescatable, saber que no se dio ninguno de los pronósticos que estaba proyectado, sino que los hondureños tienen enormes expectativas para el próximo año y para los próximos cuatro años. Y está cifrada precisamente en ustedes. Sí, bueno, precisamente también decirle que el doctor Renato Florentino es parte de la planilla presidencial, ya que es designado. De igual manera que el ingeniero Narrala y su servidora, dos hombres y dos mujeres, lógicamente, la cabeza principal, de acuerdo a la Constitución de la República, es la señora presidenta, Xiomara Castro de Zelaya, en quien el pueblo hondureño ha confiado abrumadoramente, habiendo tenido una votación masiva, una votación histórica. Para nosotras, las mujeres, que hemos venido soñando con esto hace muchos años, y sobre todo en el Congreso Nacional, que a usted muchas veces le ha tocado cubrir, hemos tenido luchas muy fuertes para que se nos apruebe la ley de cuotas, a la igualdad de género. Y bueno, tenemos que darle gracias a Dios y al pueblo hondureño, que en esta ocasión ha confiado en una mujer como la compañera Xiomara Castro. Sabemos que estamos como quien dice, cuando el pueblo hondureño fue a votar, creo yo que iba en una situación entre la indignación y la esperanza. Indignación por todo lo que ha pasado, que no voy a repetirlo, todo el mundo lo sabe, y el pueblo dio una respuesta contundente. Y la respuesta contundente es queremos un cambio de verdad, un cambio de un gobierno que se va a caracterizar por ser transparente, que se va a caracterizar por rendir cuentas, que se va a caracterizar por llevar los mejores programas y proyectos a la gran mayoría de ese pueblo que hoy por hoy está en situación de pobreza, y que se va a caracterizar también por buscar oportunidades para que nuestra gente no se vaya para los Estados Unidos o para otros países en busca de oportunidades. Son esas más o menos las cuatro características, además de un combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Creo que esas cinco condiciones estamos en capacidad de cumplirlas. Lógicamente, se necesitan recursos y ahí hay otros asuntos que vamos a tratar posteriormente. Pero sí, definitivamente hay alegría en el pueblo, Renato. Yo ayer anduve en un taxi, por cierto, fui a un barrio, varios barrios ahí, y la gente está contenta. La gente está sonriendo, les doña Doris lo logramos, ganamos, y este que el otro. Entonces no hay que robarle la alegría a ese pueblo. Ahora nos toca a nosotros que esa alegría se mantenga y que no se vaya a decepcionar, ¿verdad? sino que nosotros a la altura de las circunstancias tenemos que responder y hacer los mayores esfuerzos. Como lo dijo la presidenta Xiomara en la campaña que anduvimos, no les vamos a fallar. A fallar. Palabra de mujer. Así que... ¿Proyectan, Doris, pasado un año, una fecha como esta, ya pasado un año, el 2022, cerrando el 2022, un pueblo ya con más esperanzas, incluso con el compromiso de que las cosas se hicieron diferente, un pueblo con más alegría, Doris, de acuerdo a lo que tienen proyectado hacer. Bueno, sabemos que, como les digo, vamos a tener la obligación de informarle al pueblo cómo encontramos la casa, como dicen, qué fue lo que encontramos, no por afán de molestar a nadie, sino porque la gente merece saber. Es como cuando usted entra a una casa y usted entra a ver qué es lo que hay, qué es lo que hace falta. Entonces, tenemos que informarle al pueblo de un año y decirle, bueno, estamos aquí, con la mejor disposición, recibimos esto y en estos primeros 100 días de gobierno, que son claves, haremos, creo, las mejores acciones para que la gente siga con ese entusiasmo, siga con esa alegría y apoye, porque aquí, Ulises y estimados amigos, el general y el doctor, esto no es un trabajo solo de Xiomara con sus ministros o sus designados presidenciales, este es un trabajo donde necesitamos la comprensión y el apoyo de todos, porque si hablamos de rendición de cuentas, lo primero que hacer es, tenemos que hacer es autoevaluarnos nosotros mismos, ¿verdad?, en nuestros trabajos, porque corrupción no solo es robar el dinero del pueblo, robar la corrupción, también es tener un trabajo y no cumplir con él, corrupción también es ser indisciplinado, porque el pueblo hondureño le paga a uno por trabajar, no por estar holgazaneando. Y nosotros percibimos en la calle un ambiente diferente entre los hondureños, ha bajado la crispación, no digo que estamos, que no está polarizada la población hondureña, la sociedad hondureña, claro que lo está, pero sí, vale la pena en este momento recordar una imagen que se dio cuando el candidato perdedor llega a la casa de la presidenta electa y se dan pues un apretón de manos, creo que hubo un abrazo en ese momento, vean no tienen una idea ustedes el significado para la tranquilidad del pueblo hondureño de esa imagen, de ese gesto y mucho mayor cuando sabemos que el candidato perdedor no le pidió permiso a su partido, porque su partido le decía no, no es el momento, no hay que hacerlo, se sorprendieron, ellos como creo se sorprendió la presidenta electa cuando llegó a su casa. Yo creo general que ese ambiente también se respira en la calle, se respira un ambiente de paz, de armonía pero sobre todo de esperanza. Sí, efectivamente yo quiero manifestar en representación de los bomberos de Honduras que nos sentimos felices porque tenemos paz, tenemos tranquilidad en esa efectiva, esto es efectivo y creo que todo el mundo estaba preocupado que podía acontecer con estas elecciones, gracias a Dios ocurrió lo que debía de ocurrir y en esta oportunidad pues quiero manifestar que el cuerpo de bomberos pues hemos estado trabajando fuertemente a nivel nacional en áreas de lo que es la prevención y la seguridad. Esto pues viene a dar un clima de tranquilidad para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y en esa medida pues quiero decirle que tenemos un protocolo establecido para todo lo concerniente tanto para lo que son el recibimiento de esta noche de Navidad que se va a dar que es la mayor afluencia que tenemos de personas con el uso de la pólvora que es lo que no queremos que ocurra. Hemos tenido ya incidentes donde estos incidentes en los menores y en las personas adultas cuando tienen pérdidas de sus miembros pues obviamente tienen problemas psicológicos son traumas que no son fáciles de superar y luego la pérdida de sus miembros pues viene a generar mayor incompresión para esa persona que sufre esta afección por lo tanto pues hemos trabajado fuerte tanto en los centros penales en los centros de mayor desplazamiento de personas que están haciendo sus compras todavía el día de hoy que hay una gran movilidad estratégicamente tenemos equipos de emergencia en puntos estratégicos y hay mediaciones sobre todo en los mercados periféricos donde realmente pues casi no hay espacio para poder circular en caso de emergencia hemos tenido algunos incendios eléctricos en los mercados esto pues estamos trabajando a nivel de los mercados periféricos a nivel nacional hay una activación completa tenemos mil trescientos cincuenta bomberos que están activados en esta operación a nivel nacional quiero decirle de que lamentamos pues los decesos que hemos tenido por diferentes causas incendios en automóviles incendios estructurales menores afectados por líquidos calientes por el uso de la pólvora y en esa medida pues quiero decirle que hemos superado el 2020 al 2021 un promedio de 26 compatriotas que perdieron la vida en los diferentes incidentes que se han dado y quiero decirle pues que el otro número que es una incidencia bastante alta es el tema de los accidentes viales y sobre todo en motocicletas donde día a día tenemos pérdida de vidas humanas algunas veces pues se da por la imprudencia como los accidentes en automotores que estamos viendo nosotros que hay accidentes que seguidos de incendios están originando pérdida de vidas humanas cuerpo bombero está tratando y poniendo su mejor esfuerzo con su talento humano de evitar la pérdida de vidas humanas y sobre todo que se enluten en estas fiestas de navidad a familias hondureñas doctor Omar Mejía en el caso de los niños que pues sufren un percance en estas fechas de navidad la previa a esta navidad le digo porque no hemos visto tantas noticias como en otras oportunidades que antes de la navidad ya había una estadística de niños que habían pasado por quemaduras esta vez no lo hemos percibido pero los mejores números lo manejan ustedes porque justamente a donde ustedes donde llegan estos pequeños y la proyección que tienen de lo que puede pasar en esta noche buena y bueno todavía el 25 porque recuerde que son dos días de quema de pólvora así es bueno la importancia de la fundación de atención a niños quemados es un centro nacional en cual nos refieren pacientes de toda Honduras el día de hoy tenemos 11 niños hospitalizados en el hospital de niños quemados que queda muy cerca de acá es un hospital pues en el cual nos ha permitido atender más de 480 niños en lo que va a la pandemia no es de cosas de la pólvora sino que por agua hervida café y todo eso importante el tema pólvora porque el tema pólvora es una tradición a nivel del mundo a nivel de Latinoamérica no digamos en nuestros países no es satanizar el uso de la pólvora lo que persigue la fundación de niños quemados es precisamente evitar el uso de la pólvora en menores de edad esa es la clave podemos quemarla con responsabilidad disfrutarla con responsabilidad pero nunca en manos de un inocente en lo que va de este diciembre noviembre diciembre tenemos ya 4 niños mutilados no quemados con pólvora por pólvora uno de Choluteca uno de Copán de 6 años 6 añitos ya perdió la mano derecha uno el otro la manito izquierda un niño de Santa Bárbara con 3 dedos amputados de su mano derecha y un niño de Intibuca con la cara partida prácticamente con media nariz nada más lo digo si bien clarito porque son niños y hay otra cosa que los une también son niños de estatus económicos muy pobres porque entonces el niño que necesita más pues todos los niños en el mundo necesitan amor familiar cariño y todo eso pero también vigilancia vigilancia de un adulto que está haciendo un niño de 6 años con un mortero ya no es ayer estuve en una reunión familiar estamos platicando este tema y hay que identificar por qué se están lastimando porque la potencia del mortero o el cohete de ahora ya no lo están controlando tiene que haber a través de las fuerzas armadas los bomberos un factor en el cual identifiquen cuál es la potencia que tiene ese mortero porque ya tumba las paredes tumba las casas y este tema de quemados precisamente nos preocupó desde 1996 cuando la asociación pediátrica hondureña viendo el gran cantidad de niños más de 100 niños que llegaban entre noviembre diciembre y enero prácticamente ocupaban los quirófanos del hospital materno infantil éramos prácticamente muy poquitos cirujanos plásticos que salíamos con las bolsas con restos de dedos para enseñarles a los padres de familia entonces eso es como la casa del terror pero gracias a esta gestión de la asociación pediátrica hondureña empezamos con los protocolos de las alcaldías la prevención de quemaduras o el evitar el uso de la pólvora eso nunca lo vamos a yo creo que van a enterar a mí vamos a seguir tirando puestas usted bien sabe que hoy va a reventar la pólvora lo que yo no quiero es que le revienten la mano ni la cara a un niño por eso estoy acá con esta campaña de edad ya más de 20 años y ha sido muy positiva tenemos cuatro ahorita ni uno de Tegucigalpa el año pasado llegaron 16 dos de Tegucigalpa Choluteca Comayagua y todos los que a esta fecha ya habían 16 doctor y hoy hay cuatro ahí tenemos cuatro ninguno de Tegucigalpa la población infantil más grande de nuestro país están ubicadas obviamente en las ciudades grandes de Tegucigalpa San Pedro Sula que son las dos alcaldías que empezamos con el programa de la pólvora evitar el uso de la pólvora o que era prohibido pero bien sabemos que aquí hay grandes filas que se hacen para Santa Lucía para Valle de Ángeles filas para comprar la pólvora meterla ponerla clandestina y venirla a reventar pero venga a reventarla un adulto por el amor de Dios nunca un niño un niño desconoce la potencia que tiene eso y un sonido lo deja marcado de por bien de un petardo que está mal utilizado en manos inocentes doctor pero hay alguna gente que dice no pero la pirotecnia esos fuegos no significan o representan un gran peligro para los pequeños cuidado que mal manejada también puede ser igual o más delicado que un mortero o sea siempre hay que tener la vigilancia de los pequeños aún con la pirotecnia mire anoche estábamos platicando con mi general el gran incendio que hubo en Tocóa de una puetería efectivamente de un silbador una inserción extremadamente millonaria ayer mismo en la tarde una señora que me paró en una tienda y me dijo doctor lo felicito porque me acuerdo que cuando era niña tiraba un silbador se me metió en el vestidito y toda la pancita se me quemó tengo esa marca de por vida entonces estas cosas se pueden seguir disfrutando mire los países más desarrollados siguen disfrutando va a haber hoy en la noche informes de todo del mundo como están quemando disfrutando los juegos artificiales cuántos hondureños viven de la venta de pólvora cuántas industrias de la pólvora hay es una entrada importante muchas familias hondureñas muchas alcaldías dependen de esos impuestos que se perciben pero no hay dinero en el mundo que reponga una mano como la de estos niños de seis años no hay impuestos que se gane por eso pero si podemos prevenirla el 100% con esta campaña de la fundación de niños quemados no en manos de inocentes es la clave porque todos los meses o los fines de año o se celebra una fiesta patronal por una virgen un santo ¿con qué lo celebramos? con pólvora ayer en el partido de fútbol ¿con qué lo celebramos? con pólvora entonces se puede seguir disfrutando pero no lo estaban quemando niños mire las fiestas patronales que andan con el todo el juego encima ahí no quieren no se importa de seis años o diez años no un adulto no se produce quemaduras entonces ahí está la clave y seguimos quemándolo ¿cierto? señora diputada de nuestra designada presidencial gracias doctor definitivamente yo fui regidora municipal y cuando emitimos esa se llama tiene una palabra específica en las corporaciones municipales ordenanza la ordenanza municipal pues ahí se ponían sanciones muy serias a los negocios y todo eso se logró en alguna medida pero clandestinamente siempre se vendía la pólvora a grado tal que si ustedes recuerdan una vez se llevó una gran cantidad de pólvora ahí a la ER ahí que queda por el hospital y resulta y resulta que adentro del edificio de la alcaldía se quemó esa pólvora yo no sé si ustedes recuerdan ese hecho era un montón de dinero que habían invertido en eso y ese tema doctor se ha tratado cualquier cantidad de veces en el congreso produce ¿cómo se llama esto? evitar que se produzca toda esta elaboración de cuetes esto y lo otro pero está legislado Doricel el hecho de los está legislado pero el tema es que por ejemplo los municipios donde viven de esos Nueva Arcadia y otros siempre defienden que es parte de su patrimonio entonces como muy bien dice usted doctor esto es un asunto de tipo cultural lo que no debe ser cultural y lo que no se debe permitir es lo que usted dice yo siempre le estuve pánico a los cuetes se lo digo así con todas sinceridades de niña a mi me van a la misa del gallo a las 12 de la noche mi abuelita y mi mamá y yo iba así mi doctor porque yo les tenía a mi no me gustaba ese ruido de los cuetes pero a la mayoría a los niños les gusta verdad a la mayoría lo más que me gustaba a mi eran las lucitas de bengala y todo eso y le voy a decir que recién hace unos años con de esas chispas que les dicen no se como que les dicen que se tiran así se quemaron cuatro niñas de una parienta de nosotros cuatro niñas adentro de un cuarto más inofensivo verdad no pasa nada entonces hay que tener mucho cuidado la supervisión y lo ha dicho el doctor la supervisión de un adulto y bueno hay quienes vienen y van a comprar donde no está prohibida la pólvora pero lo trae a los lugares donde está prohibido como San Pedro Sula Tegucigalpa y hay otros lugares que han prohibido la pólvora vean morteros que son o tienen la capacidad de derrumbar una casa o agrietar una casa se llama tumba tumba casas los tumba casas y llegue a la legislación precisamente ayer estuve con el abogado Germán Leicelar un saludo al envío me dice esa ley cuando yo era diputado ya está aquí la buscar y sin ánimo de andar uno diciendo no se va a usar la pólvora es como la droga ¿se acuerdan cuando estaba el whisky que lo prohibía en el whisky en Estados Unidos la temporada seca más se vendió como era prohibido salió al capone vendiendo por todos lados si usted lo prohíbe sepa lo que mire aquí nomás van a vaya a dejar de traerlo y va a sonar la pólvora pero que suene y la disfrutemos pero no estar mañana y decirle mire Ulises Renato frente a frente mire tengo 10 niños mutilados y la intencionalidad y la idea del programa del día de hoy aparte de compartir ya estaremos escuchando a la Big Bang que es la banda de El Cuerpo de Bomberos pues también es mandar estos mensajes de alerta de concientización a las personas de hacerles conciencia sobre todo a los adultos a los padres de familia de cómo deben proteger a sus hijos de momento hay cuatro niños mutilados quemados por pólvora ninguno de la capital sería interesante una buena noticia que mañana nosotros o los que espacios noticiosos estén diciendo en Tegucigalpa no se registra ni un niño quemado en Honduras compatriotas o que en Honduras aparte de los cuatro que hay Honduras no reporta ni un niño quemado hubo la responsabilidad la vigilancia la atención de los padres de familia y lo vamos a hacer un agregadito ahí yo creo que aquí no hay muchos ahora porque si los fiscales cuando se da un niño en esa situación van a buscar a los padres y los padres tienen que ser sancionados entonces hacemos un llamado a las alcaldías municipales para que busquen algunos mecanismos también de investigar quienes son esos padres irresponsables porque eso es una irresponsabilidad yo no me puedo imaginar un niño sin una mano y sin cuatro dedos es una cosa un trauma para toda la vida y el estado tiene que ver como lo rehabilita eso es un grande gastos que se hacen pero no es tanto el gasto sino más el daño así que ojalá que todos pongamos algo de nuestra parte y mañana podamos decir como dice el doctor ni un niño quemado en Honduras ya los grandes si quieren hacerlo pues hombre ya pero no deberían hacerlo tampoco bueno y habrá que decir que hay legislación hay legislación para la elaboración de la pólvora hay legislación también ya para los padres de familia que pues por no tener los cuidados pertinentes descuidan y ponen esta pólvora en manos de sus hijos lo decía la diputada Dori Gutiérrez la fiscalía actúa de oficio en estos casos en contra de los padres porque son corresponsables o responsables directos de lo que les pase a sus hijos la primera pausa comercial ya volvemos ya volvemos con frente a frente gracias a cooperativa sagrada familia esta navidad por cada depósito de 300 lempiras o más estarás participando en el sorteo de grandes premios con cerebro ahora estamos reactivados posee las vitaminas y aminoácidos que nuestro cuerpo necesita cerebro el suplemento vitamínico que nos mantiene enfocados conectados y activados mente activa y dinámica con cerebro felices fiestas te desea laboratorios lópez y biochemical empresas de grupo pro caps porque todavía existe el estigma del periodo yo no voy a esconder quien soy yo no acepto el estigma del periodo yo soy un nuevo ciclo esta es una historia ganadora que nos une desde hace 55 años y desde entonces hemos estado siempre juntos en los momentos históricos en los legendarios en esos momentos que se quedan en la memoria para siempre y como siempre seguimos en tu compañía una vez más volveremos a vivir el evento más importante del universo deportivo la copa mundial de la fifa catar 2022 deportes TBC la casa del mundial listos amigos hay que dejarles ver la magia del teatro moon buenas noches mi nombre es buster moon y es un gran honor para mi presentarles solo una noche el nuevo show así que vengan todos y tomen sus asientos el viaje de su vida está a punto de comenzar sin dos vieron a la señorita cruey su destino está a la derecha próximamente solo en cines campero te trae muchas razones para compartir con nuestro super banquetazo de camperitos alitas papas fritas dedos de queso y aros de cebolla mmm por solo 469 lempiras pídelo hoy y disfruta del sabor campero estamos listos para compartir un programa especial de navidad lleno de música y muchas sorpresas una receta exquisita lomo de cerdo acompañada de la chef Cristina Morataya tendremos una dinámica familiar muy divertida y San Nicolás nos trae regalitos especiales y por supuesto por donde por canal 5 el líder bueno continuamos en este programa de frente a frente ya la producción me comunicó que no podremos contar con la presencia y las palabras del director de este espacio Renato Álvarez porque bueno ha tenido algunos compromisos de último momento pero él les manda y les trae un saludo a todos porque ya era una tradición estar en las fechas de navidad sobre todo el 24 y el 31 con ustedes haciendo programas bueno ya con otras características pero en esta oportunidad pues tiene algunos compromisos y también está de vacaciones para compartir con nuestros televidentes pues la alegría las expectativas de esta noche buena de este 24 de diciembre vamos a trasladarnos para que escuchemos unas interpretaciones de la banda del cuerpo de bomberos la Big Bang que la tenemos aquí en CNT ahí miren las imágenes de ustedes así que los dejamos con ellos los dejamos de la banda de la banda de la banda No, no, no. 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 Para todo el mundo, sí. Para anunciarnos, bueno, Navidad Cuartería 2. Así es. Hay tres segmentos que el día de mañana, a partir de las seis de la tarde, los televidentes de Canal 5, el líder, deben estar pendientes solo por Canal 5, Sammy. Sí, por Canal 5 y por Canal 5 y por la aplicación. Y por las aplicaciones, la app y las redes de Televisentro. Así es que Sammy nos cuenta qué trae, qué viene, porque me recuerdo la Cuartería 1, que tuvo pues muy buena aceptación, muy buenos comentarios. Y producto de eso, ustedes van hoy con la Navidad en la Cuartería 2. Cuéntanos, no, buenos días, de verdad es un placer para mí estar acá en el foro más importante de Honduras. Hoy más importante porque estoy yo. No, mentira, es mentira. Está usted. Está el doñador de la Cuartería 2. Está la designada. No, de verdad, me siento muy contento de estar acá y sí, los queremos invitar a que no se pierdan esta bonita producción hecha en Televisentro, 100% de Televisentro, que es la Navidad en la Cuartería 2. Son tres historias que van a contar momentos muy bonitos que realmente pueden pasar en la cotidianeidad hondureña. La idea de esto es rescatar los valores hondureños de la Navidad, las tradiciones, pero sobre todo hacerles recordar que esta época realmente es para compartir con la familia. O sea, más allá de la comida, más allá de la bebida, más allá de la música, realmente es la convivencia familiar y es lo que trata de rescatar realmente. Son tres historias independientes una de otra, pero sí con el mismo mensaje. Van a reír, van a llorar, van a reflexionar, que es realmente importante en eso. ¿Cuáles son los enfoques de las tres historias, Sammy? Cada una tiene su propio elenco. Sí, la primera se llama El Soldado Docente, en ese orden van a ir presentadas. Recuerdan la canción de Víctor Donaire, ¿verdad? Sí. Entonces agarramos una idea de la canción, de esa bonita canción de los años 70, del grupo Speed. La segunda se llama Bolos pero Buenos. En los barrios siempre hay un baterito, un bolito que... El que hace a los mandados. El que hace a los mandados. Los mandados, ahí venga, chapéeme. Venga, llévenme la basura. Generalmente son serviciales. Bolos pero Buenos. Bolos pero Buenos. Van a tener que ayudar a Santa. Van a tener que ayudar a Santa Claus para que salve la Navidad. Y la última se llama Panda Navidad, que trata sobre un muchacho que el día previo a la Navidad le pasa de todo. Y eso nos va a dejar un mensaje de que a veces nos quejamos por lo que no tenemos cuando deberíamos de darle gracias a Dios por lo que no nos hace falta. Entonces esas son las historias, esos son los enfoques. Son cortos, son cortos, son cortos, cortos, valga la redundancia, que van directo y que se van a entretener mucho. Está muy bonita la historia. Bueno, y Sammy se va a quedar con nosotros aquí en el programa para que también compartamos con él la experiencia que tienen los jóvenes. No tan jóvenes, no tan jóvenes, no tan jóvenes, pero igual. Pero este es el mundo de Sammy, ustedes ven los sketches que hace en el cuarto de Moncho, que bueno, tiene una aceptación en toda la población. Y vea, y llega sobre todo a los niños. Y para que nos hable un poco más de esta nueva producción de la Corporación Televisentro. Ahora, es importante en este momento, porque así le digo, alternamos con la música, con los mensajes de esperanza, los pedidos de armonía en la población hondureña, pero también los cuidados en general que debe tener la población hondureña. En estas fechas, bueno, donde hay pólvora, pero también hay los hornos, las estufas, están pues prácticamente a todo vapor. Y ahí se deben de tener algunos cuidados que ustedes pues son los más indicados para trasladar estas recomendaciones a la población hondureña. Efectivamente, quiero manifestar de que las recomendaciones que se brindan a toda la población hondureña en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo son las siguientes. Número uno, no se debe utilizar todos los electrodomésticos simultáneamente. Dos, estar pendiente del cocimiento de estos alimentos, porque de pronto puede ser de que a veces tenemos emergencias, reportes de la plataforma del 911, y tal vez es una olla con frijoles que la dejaron sola y la estufa cocina o calienta, pero no controla. En esa medida pues quiero decirle de que cuando usted salga de su vivienda debe tener mucho cuidado, sobre todo con el uso del gas LP. Dentro del trabajo que está realizando la Oficina Técnica de Prevención y Servicios de Contra Incendios, Número uno, si va a salir de compras, deje todos los electrodomésticos inhabilitados. Si tiene alimentos en cocimiento, esté pendiente y mientras tanto si usted sale pues debe dejar suprimido todo lo que es el servicio de tanto de la estufa como de el gas LP que puede generar un incendio. La refrigeradora no es ningún problema, pero por ejemplo... Y no representa ningún peligro. Ninguno, pero fíjense que por ejemplo hay personas que en sus hogares o en sus viviendas tienen un exceso de luces navideñas, luego tienen todos los electrodomésticos activados, tienen una estructura que pasa de 10 años, una estructura eléctrica que no llena las condiciones adecuadas o seguras. Luego hay ampliaciones, de las ampliaciones por personas no certificadas y esto pues es lo que ha cobrado pérdidas materiales en diferentes temporadas y sobre todo en estas fiestas de Navidad. Recomendamos nosotros también de que no se debe permitir a los menores en las cocinas mientras están estos cocimientos de alimentos, ya que esto ha generado grandes daños físicos y sobre todo los traumas que esto genera. Y la otra situación que nosotros recomendamos es que si usted va a salir, porque como decía nuestra designada presidencial, nuestra diputada Doric Gutiérrez, es que tenemos situaciones como el uso de la pólvora. Mientras, como decía nuestro amigo y comúnmente como le conocemos en el mundo artístico Moncho, hay muchas personas que mientras consumen alcohol, los menores están a la deriva, adentro la celebración es grande, pero externamente del hogar están los menores manipulando pólvora. De los menores. Pero quiero decirle también al licenciado Aguirre, doctor, quiero decirle de que también hay responsabilidad de parte de los dueños de las pulperías. Vea, están vendiendo pólvora, se están haciendo los de comunistas correspondientes, pero están vendiendo pólvora a menores de edad. Nosotros no tenemos un poder coercitivo para poder detener a alguien, pero sí hay varias organizaciones del Estado que estamos trabajando conjuntamente en estos operativos. Se han hecho decomisos de pólvora millonarios. Hemos tenido incidentes como el que se dio en Bonita Oriental el día de ayer a las 7 y 30 de la noche, donde es una pérdida millonaria en pólvora. De igual manera, pues hubo unas 7 motocicletas afectadas, que fueron incineradas totalmente por el fuego. Ahí no tenemos bomberos, pero se tuvo que desmovilizar el equipo del Cuerpo Bomberos de Trujillo. En esa medida, pues quiero decirle que hemos estado trabajando en la capacitación, en la readecuación de los puestos de venta de estos productos donde no existen las ordenanzas municipales. ¿Qué estamos haciendo? Exigiendo que los señores expendedores de estos productos estén en lugares abiertos, donde puedan ocasionar menores lesiones, y no como el caso que aconteció ayer en Bonita Oriental, donde ocho puestos externamente al mercado municipal, producto de un silbador, se originó esta oxidación rápida de estos productos derivados de la pólvora. En esa medida, pues nosotros queremos insistir en no comprarle pólvora a los menores de edad. La Navidad no se celebra de esta forma. Hay muchas maneras para poder celebrar la Navidad, sobre todo con el mundo infantil. En esa medida yo quiero felicitar a aquellos padres que utilizan otros mecanismos para poder alegrar a estos infantes, mientras esta noche de Navidad para todo el mundo la alegría es pólvora. En el seno nuestro hay menores que dicen, papá me compras cohetes. Algunos bomberos les dicen chiquititos de cuatro o cinco años, pero es el medio que se ha prestado para que esto pueda acontecer. En esa medida, pues quiero decirle que nosotros recomendamos denunciar a aquellas personas que tienen productos almacenados en diferentes bodegas en el territorio nacional, porque esto genera pérdidas millonarias. Yo sé que es una forma de trabajar, una forma de obtener ingresos, pero también hemos detectado nosotros que en lugares donde se fabrican estos productos de pólvora también tienen involucrados a menores de edad que la ley no lo permite. Sí, señor. La fiscalía está trabajando activamente con este tema. Y ojo, hay sanciones para aquellas personas que tienen menores laborando en estas empresas expendedoras de productos derivados de la pólvora. Y en esa medida, pues quiero decirle que nosotros estamos tratando de prevenir, estamos a través de, con ustedes como medios de comunicación, que sigan llevando a cabo, y como decía el doctor Mejía, ojalá que en el país, después de este 24 de diciembre, no ocurran personas o menores de edad afectados por la pólvora. Quiero decirle que también recientemente hemos tenido un incidente en Moramulca, hace tres, cuatro días, donde hubo dos personas que sufrieron quemaduras de primero, segundo, tercer grado, producto de un sendio en un vehículo. De igual manera, pues están dando este tipo de situaciones. Luego, las personas afectadas por líquidos calientes, por situaciones, trabajos eléctricos. Y sobre todo, queremos recomendar, tenga mucho cuidado con el uso del gas licuado o con el gas que utilizamos en las cocinas. Un quemador abierto es capaz de dormir una familia durante una noche, que quede este gas en la atmósfera, flotando. Esto puede cobrar vidas humanas. Esto ha ocurrido en cualquier parte del mundo. Y luego, puede ser que alguien a medianoche llegue y encienda la luz, y viene una explosión seguida de incendio. Yo recuerdo que tuvimos un caso ahí en el barrio Morazán, en la calle principal hace unos años, donde ya aconteció esto, una fuga de gas, y de repente llegó alguien a medianoche, encendió la luz y vino la explosión, y fallecieron muchas personas en esa emergencia. Bueno, esas siete personas que fallecieron en Estados Unidos, no sé si vieron el caso. Recientemente, y que son hondureños. Siete hondureños, fue por intoxicación. La inhalación de gas. La inhalación de gas. Sería que dejaron abierto. Es algo muy similar a lo que lo está diciendo precisamente el general. Ahora, doctor, es bien complicado cuando a los niños les gusta la pólvora. ¿Y cómo decirle a un padre de familia, o hay forma de decirle, sí está bien, pero usted esté cerca, o la verdad es que decirle definitivamente no, aunque como decimos popularmente, el pequeño haga berrinche, se le dice que no a la pólvora, o sí se puede estar cerca de él supervisándolo para que pueda quemar pólvora. Bueno, en primer lugar, ayer fue un día muy especial para la Fundación de Nidos Quemados. Se nos aprobó el convenio de la supervisión, manejo y control del Hospital de Nidos Quemados a través del Congreso de la República. Agradezco aquí a nuestra diputada, ahora designada presidencial, porque es un aporte importante para el país, es un legado para la sanidad pública de nuestra patria, un hospital tan importante como el Hospital de Punaniquén. Sobre el uso de la pólvora en menores de edad, como le hemos dicho, yo creo que de Sammy se reventó cohetes, ¿verdad? Tiene carita que fue dos hipótesis que se vieron. Yo es cuando diga, mi intervención va a ser esa, voy a hablar de mi infancia. De recordarlo. Entonces, bien él los puede dar en eso. Actualmente, pues, el niño aprende lo que el papá le enseña. Si hay una ordenanza municipal de Tegucigalpa, que es prohibida la compra o venta de distribución de pólvora, pero ve a ese papá, aquí en las municipales cercanas, y enseña al niño que lo puede meter debajo del asiento. Ya está aprendiendo. Es el padre de familia que tiene que educar al niño al no uso de la pólvora. Y si la puede usar, pero que la queme, como estoy repetidamente diciendo, es cuestión de responsabilidad. Que la queme el adulto, no el niño de seis años que perdió la mano, no el niño de Tegucigalpa de ocho años que perdió la nariz. Son cosas que se pueden seguir disfrutando, como lo hablábamos ayer en una reunión familiar, que la pólvora se puede disfrutar, pero nunca en manos de un inocente. Es bien fácil, es cuestión de responsabilidad. Y todos nosotros aprendimos, en mi caso aprendimos, a tirar cohetes con un fogón, con un tizón, con un cartón. Un leño. Y con una varita le poníamos por atrás el cohete para quemarlo desde lejos. Y eso me lo enseñó mi mamá. En paz de cáncer, mi papá, mis hermanos mayores. Para hablarles y puentes, va a conseguir, está aprendiendo a fumar, le enseñan a jalarle bien para que uno se le apague y fuma. El problema es a veces cuando utiliza el cigarro y tira el cigarro y se queda con el cuento. Sí, la salud. Exacto, en los niños, pero también en los adultos que ya están tomados bien, y tiran el cigarro y quedan con el mortero. Entonces, son situaciones que son 100% prevenibles. Claro. No es que no se pueda evitar esto, se puede seguir, insisto, disfrutándolo. Ya existe una ley, como decía anoche el abogado de Ley Celar, sobre la legislación de la polvo, el uso de la polvo y todas estas cosas. Y la educación de prevención, como lo repito, desde las alcaldías que han permitido el uso de la polvo, ahí mismo donde van a comprar la polvo, tienen que levantar una lista, a ver, Moncho, usted lleva polvo, así que deje su nombre, donde lo podemos localizar, porque si un familiar suyo se quema, usted es responsable. Eso así en Costa Rica. Totalmente de acuerdo. Le venden la polvo, usted lleva tantos puestos, ok, llame la dirección, y sé ya que se lo compró, pero si un familiar, un sobrino, en este caso, digamos que Moncho lleve polvo a su casa, y un sobrino de él, a usted lo van a hacer, debe ser las responsabilidades. Totalmente. Y a través de las ordenanzas municipales, cuando llegan los niños a Fundaniquén, y son quemados por polvo, o como sea, siempre se avisa a la fiscalía, y van a hacer una investigación. Muchos padres de familia, mire, no los llevan en el momento, esperan que pasen las fiestas, llegan infectados, llega peor la cosa, el costo es mayor, los secuelas son peores, entonces, el llamado a los padres de familia, que lo lleven a Fundaniquén, al hospital de niños quemados, los vamos a atender bien, porque si no los llevan, va a ser peor, y siempre se les va a deducir responsabilidades. Y ahí hay atención 24 horas, o sea, lo pueden llevar en cualquier momento. Es un hospital de 365 días, ahorita ya me reportaron, hay unos niños hospitalizados, tenemos pediatras intensivistas de guardia, cirujanos plásticos, los anestesiólogos, y terapistas físicos, psiquiatras, psicólogos, o sea, es un hospital de referencia de Centroamérica. Y agradezco al gobierno que está finalizando, el apoyo que nos dio para construir ese maravilloso hospital, y sobre todo también a la Embajada de Japón. Mire, yo llegué varias veces con la Junta Directiva a la Embajada de Japón, y ¿cuánto quieren el cheque que les hagamos? Nos queremos dinero, queremos equipo, equipo, vaya usted a conocerlo, la voy a invitar a la Embajada Presidencial, se va a quedar encantada, todo el mundo dice, parece que estoy armado en el extranjero. Sin Honduras se puede hacer las cosas maravillosas. Así es. ¿Por qué voy a tratar mal a un compatriota? ¿Por qué trabajo en un hospital público y la puerta ya se va a caer? Y yo como médico, me voy a capear todos los días, tengo yo trabajo, comida para mi familia, techo, educación, con mi trabajo, y porque esa puerta que está de lado, no puedo yo buscar a alguien de mantenimiento, mire, a ponerle un tornillo ahí, arreglémoslo. Entonces, lo que hizo la Fundación de Niños Quemados, cuando recién vine a mis estudios, era una cantidad enorme de quemados, y la unidad de quemados parecía que estábamos allá en los años 20. Llegar a las brigadas griegas a tratar de ayudar como dando lástima a uno. No es posible que estemos exportando quemados. Si tenemos la capacidad instalada, tenemos la capacidad cerebral, la preparación, ¿por qué voy a estar exportando quemados? Si ustedes fijan, casi no salen niños quemados ahora, porque las tratamos en Fundaniquén. Hemos tenido casos emblemáticos, como lo que pasó en Choluteca con el muchacho Wilson, se fue conmigo en el avión presidencial a Boston, porque tenemos colegas, amigos en el extranjero, que diariamente nosotros estamos enlazados, los pediatras intensivistas y todo, manejando ya la telemedicina. Entonces, eso es aquí, presente en Honduras, a menos de un kilómetro de acá. Este es el maravilloso hospital, y es un ejemplo a seguir para todas las generaciones de médicos que vienen, para que se preocupen de dejar un legado de país en atención pública. Bueno, y el doctor les decía, este hospital para niños quemados está la atención 24 horas, pero lo ideal sería que ningún padre de familia tenga que salir corriendo con su pequeñín a buscar ayuda médica por una situación estrechamente ligada con la pólvora. Eso sería lo ideal. Como les decíamos anteriormente, que mañana, 25 de diciembre, pues nosotros estemos reportando, o las autoridades o los del Fondaniquén nos digan, no llegó ni un niño quemado, no tenemos reporte de niños quemados. Eso sería lo ideal, porque han bajado las estadísticas, doctor. Han bajado las estadísticas. Antes era una cosa increíble y mucho peor. No llevaban los pequeños a atención médica. Eran tantos y no habían también estas campañas a través de los medios de comunicación, ni tampoco existían los centros especializados para este tratamiento. Lo importante de esto es un foro como este a nivel nacional, que el mensaje va llegando a cada hogar de la población. La publicidad, el apoyo que nos han dado, porque ahí hay dolor, hay llanto, hay deformidad. Entonces, es noticia. Es noticia porque es el ser humano en carne viva que está sufriendo eso. Entonces, a través de los medios de comunicación y a través de la Fundación de Atención Unidos Quemados Fundaniquén, hemos logrado disminuir estas cosas. A través de la Asociación Pediatra de Condurella, con el programa de la ordenanza municipal, el apoyo de los alcaldes como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Olanchito, bueno, infinidad de alcaldías que nos han apoyado. Con la ordenanza municipal de la pólvora. Pero siempre la quemamos, pero ahora la están quemando más los adultos. Ya no son los niños. Antes uno pasaba por un barrio y salía el campeano de los silbadores. Yo fui un niño que tiene pólvora. Y se importa, siempre andamos, hacíamos bocancitos de tierra y todo lo demás, o amanecíamos el domingo con una escoba viendo lo que quedaba. Recorriéndolos. En una bolsa. En una bolsa. Entonces, podemos seguir haciéndolo, pero que lo quemen los adultos. Y que se haga con responsabilidad. Y sabemos nosotros que esta es una cultura ancestral. Sí. La pólvora es ancestral y va a ser difícil poder tener un control a través de una ordenanza municipal rígido, pero en esto, responsabilidad, sobre todo con los más pequeños. Vamos a irnos a una pausa comercial. Volvemos para seguir compartiendo todos estos consejos y también abordar una temática que es mucho más preocupante que la pólvora y una práctica que yo todavía no termino de entender para quienes la hacen. Los disparos al aire. Exacto. Los que sacan el arma y disparan al aire. En ciudades como Tegucigalpa, Catacama, Juticalpa, los olanchanos que tienen, se los digo con todo respeto, porque yo he estado en Olancho, que tienen esa práctica de agarrar la pistola, disparar al aire. Vean, no entiendo. Le disparan a nadie. Y no sé qué sensación practican de hombría, de mostrar que tienen pistola, de que el arma ruge a la hora de alarle el gatillo. Vean, esa es una práctica, y lo he venido diciendo en los espacios de El Estelar. Ayer cerrábamos con ese mensaje. Es una práctica de salvaje. Es una práctica criminal. Se está disparando, supuestamente le está disparando contra nadie. Conozco cualquier cantidad de familia que una persona se ha muerto por una... Y conocemos casos. Y en Olancho hay un caso que si encontráramos la pieza informativa, nosotros la podíamos trasladar para crear conciencia. Vamos a la pauta comercial y profundizamos en ese tema con un mensaje de nuestros invitados para evitar lo que les digo, los disparos al aire. Bueno, y seguimos con la Big Bang del Cuerpo de Bomberos para que nos interprete otra de las canciones que ahí lo miramos en imagen. Entonces, los dejamos con ellos. Adelante, compañeros. ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos acá en el set de Frente a Frente con el programa que tiene la intencionalidad Bueno, parte de la música trasladarle mensajes pues a la población hondureña acerca de cuáles son las previsiones que deben de tener en esta Navidad y qué aplica para el 31 para toda esta temporada que pues muchos están de vacaciones porque también hay que tener cuidado en las carreteras mucha gente que por comprobar compromisos le toca salir a la una de la tarde va para el occidente del país va para el litoral atlántico y quiere llegar antes de las 7 y ahí es donde se provocan los accidentes así es que las previsiones deben de ser en todos los campos pero hablábamos de esta antes de irnos a la pausa comercial de esta práctica que se da en todo el país y que tiene que ver con los disparos al aire compartida con Moncho y el hecho de trasladar o pedirles a los que hacen esta práctica que son los hombres yo nunca he visto una mujer disparando que así las hay pero creo que en estas fechas no sacan el arma y se ponen a disparar sí totalmente volviendo solo al tema de la pólvora ya que lo decía el doctor Mejía también es importante lo de la responsabilidad es como las bebidas alcohólicas dársela a un menor entonces creo que si la prohibición está piense que puede ser puede ser su hijo puede ser un familiar un sobrino entonces hay que tener mucho cuidado con esta práctica y volviendo a lo de los disparos al aire la verdad la persona que hace eso es alguien que es completamente inhumano o sea no creo que no piensa realmente en el daño que puede causar yo en la ciudad de La Ceiba fui testigo de una niña que murió eso fue hace como en el año 2000 cuando viví tres años allá todos conocemos un caso o lo recordamos o lo recordamos y más que todo a las personas que ya lo hace porque creo que si lo hace lo va a seguir haciendo que hay que denunciarlo creo que lo mejor que puede hacer es denunciarlo denunciarlo creo que hay maneras muy fáciles de descifrar anónimamente exactamente como lo comentaba usted fuera del aire de que uno sabe en los barrios se sabe quienes hacen eso entonces no necesariamente tienes que ir a poner la cara para desparar porque existe el temor pero si puedes denunciarlo y creo que existe en el 9-11 se puede ser el 9-11 y esa persona rápidamente se puede verificar si disparó o no disparó la noche anterior haciéndole una o en el momento o se o en el momento o grabándolo es tan fácil que se puede grabar creo que la mejor manera es denunciarlo y que las leyes sean pero completamente rígidas contra esas personas y usted decía Doris que era un acto criminal para mí es un acto criminal un acto de irresponsabilidad enorme porque no sabemos el efecto o el impacto que va a tener un disparo de esa naturaleza hay unos que les encanta pues como dicen eso el tambor no sé como que le dicen toda descargarlo descargarlo y quiero también mencionar vinculado al tema del alcohol que es otro de los problemas graves que tenemos Honduras es de los países que en estas épocas los hondureños mejor dicho son los que consumimos enormes cantidades de alcohol y eso va muy vinculado con algo que nosotras las mujeres hemos llamado como una nueva pandemia y es la violencia doméstica e intrafamiliar normalmente en condiciones que la persona pierde digamos el sentido común pierde el control de él mismo o de ella misma entonces se dan unas situaciones de violencia muy graves y precisamente en estas fiestas en lugar de ver armonía paz y tranquilidad si llega el padre de familia o cualquier otra persona en estado de ebriedad agrediendo a los niños ya les arruinó la navidad se los digo por experiencia propia a veces uno no calcula los efectos que eso pueda tener y bueno mi esposo ya se murió y todo eso pero me recuerdo en una época que llegaba así con sus tragos y todo y tal vez venía a saber de adónde y entonces se ponía agresivo contra nosotros ¿verdad? entonces eso es algo que golpea demasiado a los hogares Ulises que crispa la familia demasiado a los niños y demasiado a los jóvenes no digamos a la mujer que generalmente es la mujer la agredida no quiero decir que no haya caso contrario si hay porque tampoco puedo ser así tan radical ¿verdad? de decir solo nos pasa a nosotras pero de veras solo el año pasado hubo más de 60 mil llamadas al 911 por casos de violencia doméstica y en esos casos de violencia doméstica hay mujeres que pierden los ojos bueno yo fui la otra vez al hospital escuela yo me quedé impresionada mujeres que el marido le voló la mano de un machetazo que el ojo perdieron que bueno en la mayoría bajo el efecto del alcohol en la mayoría bajo el efecto del alcohol o por los famosos celos por los famosos celos que a veces son a veces hasta imaginarios o inventados o de manera injustificada entonces el machismo es tan exagerado y la violencia es tan fuerte que prácticamente el hombre se siente con poder sobre el cuerpo de su familia de sus hijos por ejemplo eso de que yo no no puedo admitir eso de que de que puedan agarrar un hijo le den una trompada y lo tienen al suelo es una cosa espantosa eso entonces ojalá hacemos un llamado pues si es bueno echarse sus vinitos uno por ejemplo hoy no me dio el piquetillo me está reclamando si Renato me está viendo si Renato me está viendo lo primero que me dijo bueno pero hoy en el café o no hay piquete me dice no entonces así que el compromiso que lo mande es Renato Renato tiene ese compromiso porque si me lo recordó Doris Gutiérrez hay que recordar que Doris Gutiérrez pues o decirles que es una eterna luchadora por los derechos de la mujer está trabajando muy de cerca con los grupos que defienden los derechos de la mujer y se involucra se va de lleno de los espacios en los que ha estado en el Congreso Nacional en la Corporación Municipal del Distrito Central por eso trae a colación esto no se vale salir de la casa temprano y llegar a las 7 de la noche ya con sus tragos o no sé qué otras sustancias se pueden meter los que se van de la casa o los hombres y llegar a arruinarle la Navidad a su esposa a sus hijos a sus familiares vean eso es una práctica que se repite con mucha frecuencia otra práctica criminal y también es otra práctica porque vean ir a crispar la alegría de los niños y no solo eso mejor no lleguen exacto mejor no lleguen que se queden fuera como decía también la designada no solamente para la mujer lo sufre física y físicamente pero los niños también o sea es un trauma un trauma psicológico que lo va a marcar por toda la vida y saben otro detalle solo como paréntesis también en estas épocas abunda mucho la depresión también si usted conoce un familiar que padece depresión por la pérdida de algún familiar o que ya no existe alguien es también hay que tenerle mucho acercarse a esa persona preguntarle porque si se da mucho y si es muy recurrente esa práctica eso también por los suicidios también se da mucho durante esta época creo que es la época donde el pico de esos eventos se eleva en los Estados Unidos principalmente pasa eso y también acercarse a las personas si alguien sabe que tiene esos problemas pues problemas de depresión de depresión bueno y la navidad es para justamente para compartir para compartir para acercarse al que más necesita para llevarle una voz de aliento un abrazo compartir con los con los vecinos general si me gustaría escuchar su opinión porque yo siempre he insistido en esta práctica de los disparos al aire y ustedes creo que conocen experiencias para llamar la atención a los que disparan bueno ni tanto al aire porque esas balas vienen de nuevo de regreso y con la misma velocidad con la que sube o con mayor velocidad efectivamente quiero manifestarle que esto trae un montón de colaterales número uno cuando la persona fallece por una bala perdida tenemos una familia enlutada una persona que fallece por una bala perdida no tiene retorno dos las que no fallece estas personas generan un gran impacto económico para el estado la demanda de servicios médicos dice que nosotros por estas personas que quedan con vida pero quedan parapléjicas quedan con problemas físicos hacemos traslados a través de las ambulancias dos veces por semana para asistencia médica para teletón en esa medida quiero decirle que esto genera una gran dimensión sobre todo un factor económico esto viene a afectar la economía y esto pues no se mide en algunos casos yo sé que hay personas que han sido retenidas por el uso de del gatillo alegre como dicen disparos al aire pero quiero decirle que a veces son personas inocentes que no tienen nada que ver en el entorno y de repente están en sus casas y en su casa les ha ocurrido este tipo de incidentes yo considero también que llegar bajo los efectos del alcohol a la casa yo creo que es una falta de respeto para la familia siento yo que se pierden los valores y como decía Moncho la realidad es que hay depresiones que conllevan a una serie de situaciones suicidios agresiones la falta de empleo una mala salud falta de control exactamente entonces son tantos factores que dice bueno y yo que hago con esta familia y siempre como dicen mi distinguida designada Gutiérrez muy pocas personas en estas temporadas ofrecen alimentos que no los tiene y sobre todo cuando está con una serie de crisis familiares lo que le ofrecen es trago y mire eso es abundante pero no alimentos entonces yo considero de que nosotros tratamos de cultivar nuestro talento humano no al alcohol y no a las drogas inclusive quiero decirle que nosotros para los servicios de emergencia realizamos pruebas de toxicología porque nosotros necesitamos saber en que estado anda nuestro talento humano haciendo su trabajo porque caminan en maquinaria que son muy grandes y que son capaces de generar un incidente y por lo tanto tenemos un control irrestricto y no permitimos que nadie después del 24 de diciembre el día 25 que llega a prestar servicio se hacen pruebas de alcoholemia porque necesitamos saber con que contamos para la seguridad de las personas y me gustaría escuchar también la versión del doctor Omar Mejía porque estoy casi seguro que les ha tocado atender uno de estos casos de pequeños que llegan precisamente víctimas inocentes de un disparo al aire el mensaje como para que los hondureños no se guarden esta práctica que si lo van a hacer sea en la montaña donde no van a afectar no van a afectar a nadie y me voy a la pausa comercial luego de la opinión del doctor Omar Mejía bueno a través de más de 26 años de ser médico mi formación como médico en el hospital de la escuela en las emergencias nos turnábamos ahí infinidad de casos llegaron para esta fecha de navidad año nuevo por balas perdidas niños que prácticamente murieron gente que perdió un ojo precisamente por estos gatillos alegres digamos en 26 años llegan pacientes y muertes en los manos de uno por una tontería por una falsa celebración por un acto criminal como dice nuestra estimada estimada presidencial cosas que se pueden evitar también lo repito así que en mi vida de información como médico y en mi práctica profesional si he tenido experiencias realmente de víctimas de esta situación por una persona que supuestamente entre comillas está celebrando yo creo que eso de la bala perdida a gatillo alegre ni en las montañas todo lo que sube baja claro un muchacho estaba en un segundo en un camarote de segundo piso el ojito lo perdió niño de 15 años ahora es un ingeniero eléctrico pero el hombre anda con una prótesis igual el accidente de la policía que han sufrido por la misma celebración a las perdidas que andan patrullando y a ellos mismos le tocó en el hospital militar atender precisamente a un agente de policía que le cayó una bala perdida andaba en el patrullaje y todo eso en esta fecha y le cayó a ellos entonces todo el mundo está expuesto a esto nadie tiene vacuna para que no le caiga una bala perdida por un irresponsable que supuestamente está celebrando bueno pues ese mensaje y no sé si en producción nos encontraron el reportaje de esta pequeña que no fue una no fue una actividad como esta sino en un tiempo normal un fin de semana normal y natural que pues alguien disparó al aire y la mayoría de estos casos quedan en la impunidad y no debería ser así así es que hoy guárdense esta práctica porque vean yo lo que he visto disparando al aire y le he reclamado un día le reclamé a alguien bueno no necesita alguien andar tomado no necesita andar tomado para irse a esta práctica criminal insistimos los disparos al aire es una práctica criminal es reprochable es condenable porque esas balas esas balas porque descargan la pistola puede dejar lisiado a alguien para siempre o puede matar a alguien vamos a la pausa comercial ya volvemos bueno continuamos en este programa de frente a frente hoy es 24 de diciembre en las casas en todas las casas por muy humilde que sea una casa hay ambiente navideño algunos pues de repente no están así como haciendo la mayor celebración en las cocinas pero tienen algo para celebrar y aquel que tiene más pues hombre compartir con el que tiene menos en esta navidad vamos a pues cerrar ya con la Big Bang del Cuerpo de Bomberos decirles que esta banda del Cuerpo de Bomberos estos días ha estado con mucha actividad y vean donde en los asilos de ancianos en Hilos de Plata en Hilos de Plata asilo de San Felipe asilo de ancianos en San Felipe en San Felipe ahorita para donde van y en el Pilar Salina ahorita van al al hospital al hospital María al hospital María donde están los niños los niños quemados el hospital María no el hospital de niños quemados en esa parte el hospital de niños quemados es Fundaniquén van para Fundaniquén vean a darle la mañana a los pequeños que están internos y que pasarán la noche la noche buena precisamente en ese en ese lugar vamos con una canción Sammy ¿podríamos pedir una canción? ¿se puede puede pedir la canción? no, no sé para cerrar con ellos una canción navideña la que quieran una canción navideña la que quieran no, pero el general pidió ponerlo ya no, pero no, pero está bueno porque ya tienen listas los compañeros de la Navidad que vuelve los escuchamos adelante que vuelva no, pero no, no 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues darle gracias nada más a nuestros invitados Porque hoy sí me han pedido que tenemos que estar a las nueve Doctor, gracias por haber atendido el llamado Estar con nosotros, el doctor Oscar Mejía El general Manuel Zelaya Omar Mejía, perdón, el doctor Omar Mejía El general Manuel Zelaya Diputada Dori Gutiérrez Próxima designada presidencial Cero alcohol, cero drogas y cero violencia doméstica Cero tiros al aire y cero pólvora Bueno, gracias Samuel también a todos Gracias a todos por habernos acompañado en este programa Del día de hoy en Frente a Frente este 24 de diciembre Así es que, pues a cuidarse contra el COVID A celebrar, pero a tomar todas las medidas de prevención Para que pues no hayan contagios en su hogar Y ya las otras recomendaciones aquí El doctor Omar Mejía se los ha dado El general Manuel Zelaya también les ha profundizado en eso A todos gracias, feliz Navidad a todos los hondureños Y pues recogimiento espiritual Y a llevarse todo con calma, con moderación Buenos días La noche buena Que buena la noche buena